Muchas gracias Mr. Méndez. Se preparan los de la sexta, son seis los ejemplares, 1400 metros el recorrido detrás del partidor. Está el caballo número 5, Pocoman, también no ha entrado a su encasillado, Strong Legend. En la banca de primera, el ejemplar que está dominando hasta el momento es el número 2, Paddy Honor. La pupila del establo Mr. Flu es la favorita en proporción de 8 por 5, pagando 52 pesos. Acercando a su encasillado a Strong Legend, entró Strong Legend, entró Pocoman, en cualquier momento comienza la acción. 1400 metros el recorrido, sexta y última competencia. Esperamos por el toque del timbre. Es la sexta y última, todo en orden dentro del partidor. Vamos a ver qué sucede en esta carrera. Suena el timbre y en acción a los competidores. Quedó último, Grand King of Kind. En los primeros metros por fuera, Strong Legend. Encabeza el pelotón adentro en el segundo, Paddy Honor. El tercero lo tiene el Tangana. La cuarta posición la están luchando, Ballet Show y Pocoman. Grand King of Kind está alejado en la quinta y última posición. Van al poste de los mil metros, está dominando ahora Paddy Honor. La ventaja es de medio cuerpo por fuera, Strong Legend queda en el segundo lugar a dos cuerpos. En el tercero, el Tangana. El cuarto lugar por fuera, dos cuerpos. Lo tiene el ejemplar Pocoman adentro en el quinto, Ballet Show. Sigue último alejado, Grand King of Kind. 700 metros para que concluya la carrera. Y Paddy Honor mantiene el dominio de la competencia. Ventaja de cuatro cuerpos, Strong Legend continúa en el segundo lugar a cinco cuerpos. En el tercero, el Tangana. Pocoman está corriendo en el cuarto, Ballet Show. Quinto sigue último, Grand King of Kind. En los últimos 400 metros de la carrera, Paddy Honor sigue dominando. La ventaja de cinco cuerpos entrando a la recta de las decisiones. Y Paddy Honor está dominando. La ventaja es de siete cuerpos. El segundo lugar lo viene buscando el Tangana por fuera. En el tercero, está quedando Pocoman. 150 metros para el final. Paddy Honor está firme hacia la victoria. La pupila del Mr. Fluke con William Lewis ganando la sexta carrera por ocho cuerpos. Ganó Paddy Honor. Llegó segundo el Tangana. Tercero, Pocoman cerrado. El cuarto lugar entre Grand King of Kings y el ejemplar Ballet Show cerrando el grupo Strong Legend. Bien, llevándose la sexta carrera, Paddy Honor número dos, fraccionales de 24-4, 48-2. Y fueron suficientes para que la pupila del establo Mr. Fluke entrena a Fernando Fournette ganara fácilmente con la monta de William Lewis. Repetimos tiempo final. Uno veintiocho y un quinto para los mil cuatrocientos metros al darse la partida. Prácticamente a buscar la delantera Strong Legend, pero en menos de doscientos metros ya dominaba Paddy Honor y desde aquí hasta la meta se encaminó a triunfo. Ahí está de regreso. Llegó ya de ocho años representando el establo Mr. Fluke. Cerró en proporción de ocho por cinco en banca de primera y como la primera favorita, la favorita del evento en banca de segunda, cerró de segunda.